México, América está en busca de historia pura, una que nunca se ha escrito en el fútbol mexicano. En caso de mantener el invicto contra Toluca, las Águilas serán el primer club de la Liga a van comer en acumular 12 cotejos consecutivos sin caer en un comienzo de campeonato. Romper la marca de 12 encuentros sin derrota no es algo que obsesione al técnico de la América. Para el técnico de la América tendría que pasar algo muy raro para que el delantero forme parte del equipo de Osorio en el Mundial de Rusia. El defensa Santiago García destaja que Toluca también llega a este partido con una buena racha bajo el brazo. La marca instaurada por el mismo cuadro azul crema data del 2005 y se quedó en 11 partidos sin caer, hasta ser derrotados por los jaguares de tiapas comandados por Salvador Cabañas. Desde aquella racha han pasado 12 años con 5 meses y 2 días. Justo 4.536 días después, América podría romper esa marca que se quedó en 11 encuentros invictos. Los de Coapa persiguen su objetivo ante un Toluca que promete ser el equipo que por fin derroque a los azul crema. La marca invicta se habla en los corredores de Coapa, pero Miguel Herrera es cauto y no se desborda de emoción al entender que son simples estadísticas. El entrenador de la América prefiere por mucho un título que un récord histórico. Queremos seguir invictos y no solo es por decirlo, no tiene tanto significado para mí como levantar una copa, señaló este viernes antes de medirse al Toluca en el Estadio Azteca. Las diferencias entre este América y el de 2005 son notables, desde el plantel, hasta por los puntos sumados. En las águilas de ese entonces figuraban jugadores como Koutemox Blanco, Cleber Boas, Guillermo Ochoa, Pavel Pardo o Christian Jiménez y en sus 11 partidos sin perder acumularon 9 victorias por solo 2 empates para sumar 29 puntos y prácticamente tener asegurado su puesto en la liguilla. El América actual es un tanto distinto en cuanto a números pues de sus 11 encuentros sin caer, 5 han sido triunfos por 6 igualados para 21 unidades. A favor tienen 18 goles por solo 7 en contra. Si quieres recibir alertas del fútbol mexicano, descarga la app ahora. spn.com barra, aquella derrota en Chiapas fue el primero de sus 3 tropiezos, el cuadro de Coapa llegó a 38 puntos y fue el mejor equipo de la campaña regular. Su paso arrollador, sin embargo, no sirvió de mucho en la liguilla, pues en cuartos de final fueron eliminados por Tigres. Las Águilas mantienen el vuelo en este clausura 2018 y bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, se acercan a una nueva marca en el fútbol mexicano. Su invicto sigue vigente y el Toluca es el nuevo escollo por superar. Su invicto sigue vigente y el otro escollo por superar.